Cuando voy a Maracaibo y empezo a pasar el puente Siento una emoción tan grande que se me nubla la mente Siento un nudo en la garganta y el corazón se me salta Hoy me encuentro adentro sin querer estoy llorando La chinita y papadíos andan por el sanadillo Paseando bajo su sol que le da todo su brillo La chinita y papadíos andan por el sanadillo Paseando bajo su sol que le da todo su brillo Cuando voy a Maracaibo y empezo a pasar el puente Siento una emoción tan grande que se me nubla la mente Siento un nudo en la garganta y el corazón se me salta Me encuentro adentro sin querer estoy llorando Todo Zulia no creciente su terruño en lo profundo Me parece que tu gente es la mejor de este mundo Todo Zulia no creciente su terruño en lo profundo Me parece que tu gente es la mejor de este mundo Cuando voy a Maracaibo y empezo a pasar el puente Siento una emoción tan grande que se me nubla la mente Siento un nudo en la garganta y el corazón se me salta Me encuentro adentro sin querer estoy llorando Todo Zulia no creciente su terruño en lo profundo Me parece que tu gente es la mejor de este mundo Todo Zulia no creciente su terruño en lo profundo Me parece que tu gente es la mejor de este mundo Cuando voy a Maracaibo y empezo a pasar el puente Siento una emoción tan grande que se me nubla la mente Siento un nudo en la garganta y el corazón se me salta Me encuentro adentro sin querer estoy llorando No, 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 no Gracias.